Mi mujer se cree que yo soy relajo Porque quiere hacer lo mismo que yo hago Ella no es la misma, no la aguanto más Pues está tomando mucha libertad Quiere hacerme creer que ella no hace de nada Pero ha pasado el tiempo y está muy liberada Si yo salgo con Mil y ella sale con Andrés Porque ahora la cosa se ha puesto al revés Oye, mi amigo Boni también se lo bufé a él ¡Ay, papá! Tú sales con Andrés Y yo me lo bufé Tú sales con José Tejeda Y yo me lo bufé Tú sales con Milton Adame Y yo me lo bufé O con El Gordito de Oro Y yo me lo bufé Tú sales con Richis Y yo me lo bufé O con Villalona Y yo me lo bufé Tú sales con Johnny Ventura Y yo me lo bufé Tú sales con Jackie Núñez Y yo me lo bufé Sales con José Lucía Y yo me lo bufé Tú sales con Johnny el Bravo Y yo me lo bufé Sales con Néstor Zabarra Y yo me lo bufé O tú sales con El Flaco Y yo me lo bufé Tú sales con Mimene Y yo me lo bufé Tú sales con Cuco Valor Y yo me lo bufé Tú sales con René Y yo me lo bufé O con Alexis Barí Y yo me lo bufé Con Luisito Martí Y yo me lo bufé Tú sales con Borolo Y yo me lo bufé O con Roberto Salcedo Y yo me lo bufé Sal con quien tú quieras Que yo salgo con quien yo quiera Mami Eso yo me lo bufé Lo que tú me haces a mí Yo te lo bufé Lo que tú me haces a mí Yo te lo aguantí, lo que tú me haces a mí, yo te lo aguantí. Tú sales con la instrua, yo me lo bufeo. Y si tú sales con Willy, yo salgo con Willy. Si tú sales con Juan, yo me lo bufeo. Si tú sales con Andy, yo salgo con Mar. Si sales con Mojiquita, yo me lo bufeo. Si tú sales con Kaki, yo salgo con Tati. Y si sales con Roberto, yo me lo bufeo. Si sales con Zacarías, yo con María Y si tú sales con Ocho, yo me lo bufeo Tú sales con Andrés Y yo con Dice Ay, con piedra, está bien Esta noche salgo aunque tú quieras Que soy con Ocho, yo me lo bufeo Si me das un palo, yo te doy un palo Si me das un beso, yo te doy un beso Y si me acurruca, yo te lo recuerdo Y si tú me aprieta, yo también te aprieto